La noche, la tribuna está loca, yo me encierro tocando y bailando me explota la voz. La noche, la tribuna está loca, yo me encierro tocando y bailando me explota la voz. La noche, la tribuna está loca, yo me encierro tocando y bailando me explota la voz. La tribuna está loca, yo me encierro tocando y bailando me explota la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. La tribuna está loca, yo me encierro a la voz. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.